El escándalo político, la irrupción de Daniel Orozco para irse con Demarchi a la Unión Mendocina activó un montón de cuestiones que evidentemente estaban, no sé si solapadas o qué, pero derivó en una investigación judicial, todo a partir del audio que contábamos más temprano, contaban ustedes también, casi en simultáneo mientras el fiscal Damore hacía un allanamiento o registración, como quieran llamarles, lo mismo, en busca de papeles oficiales en el despacho de Danino Ortiz, Secretaria de Gobierno, otro grupo de fiscales estaba trabajando en un barrio privado, hizo dos allanamientos, uno en la casa de Ubaldo Llenar, el funcionario que está señalado en el audio como el facilitador de alguna manera y el creador de algunas cooperativas de trabajo que recibían ayuda financiera de la Comuna de Las Heras. Ese tema está bajo investigación judicial del fiscal Damore. El otro allanamiento fue en la casa del yerno, justamente de Juan Pablo Pandolfi, de 36 años, que aparece en la denuncia y en el comienzo de la investigación por delitos económicos como titular de una de las cooperativas que oportunamente recibieron una importante cantidad de dinero. ¿Se sabe si se llevaron mucho material? ¿Papeles, computadoras, en fin? Exacto, se llevaron papeles, se llevaron documentación que bajaron en pendrive, de todo un poco, para ver, no hubo detenidos, lo aclaro porque hubo una fuerte versión esta media mañana de que Ubaldo Llenar iba a ser detenido, finalmente no fue detenido, estaba en su casa, él facilitó que la justicia trabajara en el lugar, Pandolfi hizo lo propio, se retiró la gente comandada por el fiscal Damore a eso de las 11 y media de la mañana, bueno, ha sido muy movida en la causa, muy movida en la comuna, en el barrio privado, en dos domicilios, y estamos a la expectativa, ¿por qué? ¿Qué pasa? En la mira, y repaso un poquito la historia, en la mira está, Ubaldo Llenar, presunta corrupción, su yerno, por presunta corrupción, Juan Pablo Pandolfi, Danino Ortiz, el superior de Llenar, también por presunta corrupción, pero además, Danino Ortiz, está siendo investigada por el delito de coacción, recuerdo que ustedes, el caso de esa mujer que presentó el audio, le explicó a la justicia que grabó ese audio por obligación de Danino Ortiz, y bajo amenaza de ser despedida, entonces ahí le cabe, por lo menos una investigación que ya está tramitándose también, a cargo de otro fiscal, Gabriel Blanco, por el delito de coacción, que es obligar a una persona, contra su voluntad física o psicológica, a hacer algo que no quiere hacer, como en este caso, dijo la denunciante, me obligó a que me encontrara con lo de Llenar, y me obligó a que grabara el audio. José Luis, ¿sabe si el intendente estaba al tanto de todo esto, de lo que pasaba? Bueno, a ver, cuesta creer que no esté al tanto de que en la acera está muy agitada la cuestión, de hecho Danino Ortiz lo dijo esta media mañana en Nihil, ella lo atribuye a cuestiones electoralistas, a que cuando Orozco se fue de Cambia a Mendoza para irse de marcha a la Unión Mendocina, comenzaron lo que ella de alguna forma define como carpetazos. Ya lo vamos, José, a estar oyendo esto, porque Marcela Navarro también habló con ella. Ya te quería consultar para que recapitulemos. Tenemos varias causas judiciales abiertas al mismo tiempo. ¿Cuántas? Eso, yo te escuché. Tenemos varias causas judiciales abiertas, por lo menos contra cuatro personas. Contra Odenar, por lo menos una por presunta corrupción, y acaso una próxima por una cuestión vinculada a abuso sexual. ¿Por qué? Hay un fiscal de delitos sexuales que está investigando si ese encuentro entre la denunciante y Odenar, que según la mujer fue a obligación de Danino Ortiz, si en ese encuentro ocurrió algo... ¿Qué es el del audio? ...de la víctima, exactamente. ¿Que es donde se graba el audio? Así que hay un montón de causas abiertas, distintos delitos en juego que podrían caberle, y comenzamos en una categoría de arriba hacia abajo. Danino Ortiz, que es la secretaria de gobierno de la Comuna de Las Heras, es pareja del intendente, y además, desde el domingo último, es candidata a diputada provincial en segundo término por la Unión Mendocina. Esto no termina acá, esto recién empieza. Y esto recién empieza, y hago una aclaración también, como para que estemos preparados, las causas que se investigan referidas a delitos económicos, llámese, como se está hablando aquí, de enriquecimiento ilícito y o fraude con fondos públicos, son causas que lleva bastante tiempo de investigar. Ahí intervienen generalmente, no solo los testigos, sino también contadores, el cuerpo médico forense, asesorando a los fiscales y demás, para ver cuentas, balances, dinero que va y viene, si salió el dinero, si se firmó un acta en algún banco, en qué se utilizó ese dinero, porque eso va a ser una de las preguntas que el fiscal de Amores tendrá a futuro para las personas involucradas. Muy bien.